¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Ya lo saben que aquí tenemos la cover total de todo lo que está sucediendo en Hexatlón, México, Hexatlón, Estados Unidos y en todo el mundo porque este es su sitio favorito y es por eso que hoy tenemos el placer de tener una invitada de lujo, mi queridísima Andrea Nerio. Andrea, ¿cómo estás? Hola, Adrián, mucho gusto. Un saludo para ti y para todos los que nos estén viendo y muy bien, gracias a Dios. Bueno, Andrea, qué bueno. Pues primero que nada, por favor, cuéntanos cómo estás porque a todos nos preocupa mucho tu salud, nos preocupa mucho cómo estás actualmente. Venos al corriente, por favor. Pues la verdad, como te dije, estoy bien. Gracias a Dios estoy entera, estoy respirando, estoy caminando por todos los que viven mi lesión. Mejor que ayer y preparándonos para mejorar esa lesión. Claro, pero tú en lo particular te sientes bien, ya pasó lo peor, ¿qué es lo que viene? Recuperación y nos puedes hacer como un poquito más de ti en cuanto a toda esa situación. Hablando del tema de la lesión, pues obviamente no me lo esperaba. A nadie le gusta lesionarse, menos a un atleta. Yo creo que es de las peores cosas que puede sentir uno. Estar en la banca o estar lesionado y tener esa impotencia de querer darlo todo, pues por la competencia y no poder porque físicamente no te lo permite tu cuerpo. Entonces, yo en ese circuito que fue en la playa, pues, o sea, yo me sentía muy bien. De hecho, una carrera antes, porque esa era mi segunda, yo ya me había como que mala... Bueno, me pegué, pero no tan fuerte como en la segunda que fue donde me lesioné. Entonces, pues yo ya iba como que con la mentalidad de que, ok, o sea, pues ya voy a mejorar ese clavado. Pero cuando uno está corriendo, no piensa, o sea, corriendo no te acuerdas así como, ay, me acordé que tengo que tirarme bien el clavado. O sea, no, o sea, es mucha adrenalina la que sientes y pues simplemente me tiré y me tiré mal. Entonces, es un hoyo, ¿no? Entonces, yo me tiré de clavado como por acá, o sea, muy pegada a la orilla. Entonces, lo que hizo fue que la plataforma del circuito me pegó con la espalda. O sea, entonces mi espalda hizo un escorpión. Entonces, o sea, yo ni gimnasta, ni flexible, o sea, no tan flexible, pues, o sea, porque mi deporte es atletismo. Entonces, sí, fue un golpe muy duro. Vivi, que fue la que estaba, pues, o sea, yo estaba compitiendo con ella en el circuito. Mis respetos, la verdad, o sea, yo creo que si no hubiera estado ella, yo creo que me hubiera ahogado. Ella me ayudó a levantarme en el mar y luego llegó Vaquero, llegó Rafita, llegó Ricky, llegó Tavo, llegó Frank y pues ellos me ayudaron a salir del agua. Después de ahí me mandaron al hospital directo. ¿Cómo te explico? Hasta se me pone la garganta así. Sí, porque, pues, a mí me decían que no iba a poder caminar. Este, y yo quería ir al baño. Bueno, yo dije que, o sea, sí, sí tenía ganas, pero no tantas. Pero más que nada yo quería ir al baño como que para demostrarme que, o sea, no es cierto. O sea, yo sí puedo, yo sí puedo caminar. Y entonces, este, pues, en donde se va el neurólogo, que era el doctor que me estaba atendiendo, hay un pasillo en la clínica donde están todos los cubículos y hasta el final está el baño. Entonces, yo me paré, yo solita, y me fui caminando ahí de regreso al baño y me acuerdo que, o sea, todos los de, los cubículos de ahí como que estaban sabiendo más o menos la situación en la que estaba pasando. Porque, pues, me veían el uniforme de hexatlón, o sea, veían las cámaras, veían como toda la producción. Entonces, veían que yo, o sea, yo estaba gritando. No, sí del, no, no tanto del dolor, sino de la impotencia de no. O sea, de que me digan que no puede, o sea, que te digan que no puedes hacer algo y más estando en una oportunidad así, pues, es muy, es muy chocante para uno o al menos para mí. Entonces, yo me acuerdo que todos en las, todos en los cubículos que estaban ahí en el hospital estaban abriendo las cortinas y me estaban aplaudiendo mientras yo estaba caminando al baño. ¿Qué haces en ese momento, Andrea? Cuéntanos. O sea, cuando te estaban aplaudiendo, ¿lo que te pasó por la cabeza? O sea, ni pensé, o sea, no pensé nada, no, no, no es, no es tanto pensamiento, sino, o sea, son tantas las emociones de, de que, o sea, ¿cómo te digo? De que sí, o sea, sí puedo caminar, este, me duele un chorro, o sea, esta gente está viendo lo que, como que les estoy transmitiendo lo que yo estoy sintiendo tanto como para aplaudirme, como para salir. Independientemente que ellos también se sientan mal para aplaudirme a mí, son tantas las emociones, o sea, es impotencia, enojo, es felicidades, ansiedades, o sea, son muchas, es un revueltijo de emociones ahí, pero, pero yo nunca, 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 este, me, yo vi negro ahí. O sea, estar en esas cuatro paredes, sin mi equipo, afuera de mi país, sin comunicación, sin mi familia, en el uniforme todavía todo mojado, todos los días que me, que pues tuve que quedarme internada ahí en el hospital, fue muy difícil, porque solamente estás tú, y tú, y después tú. O sea, en todos los breakdowns mentales que, que tenía, pues, o sea, había una reportera que yo, o sea, si no hubiera estado allá, yo creo que, no sé qué hubiera sido de mí, y le mando un gran saludo, si es que está viendo esto, se llama Yossi, y ella, ella me ayudaba muchísimo, o sea, ella, o sea, me decía, niña, no estés así, y vas a ver que vas a regresar, y vas a ver que vas a estar bien, este, esto, esto es temporal, tú estás joven, o sea, todo, todo, todo esa, ese apoyo que uno necesita escuchar cuando está en esas situaciones, ella, ella fue eso para mí cuando yo estaba en el hospital, entonces, o sea, sí, o sea, yo no, no veía la luz, Sí, pero, pero ahí es donde se muestra el carácter de uno, de que, de que si, si eso es más grande que tus principios, que, que tus ganas de salir adelante, que si te vas a rendir, que si te vas a echar para atrás, y nunca, nunca fue una opción para mí echarme para atrás, nunca fue una opción para mí tirarme al piso a llorar, porque aparte ni alcanzaba el piso, Este, pero no, o sea, estuvo, fue una, fue una situación bastante difícil, que yo creo que sí fue, sí me forjó mucho, porque estaba yo sola, como te digo, pero, pues yo creo que hay algo más fuerte y más grande, arriba de todo esto que me está pasando, o sea, algo grande va a venir, algo, algo que valga la pena va a venir, porque todo, todo lo que vale la pena no es fácil, Entonces, este, yo confío en los planes de Dios, yo confío en mi fuerza física, en mi fuerza mental, más que nada, y yo sé que de aquí es para adelante, o sea, siempre va a haber tropiezos, y este, tal vez es uno, pero es uno para, o sea, me, me hice más fuerte, la verdad. Indudablemente, yo quería más o menos tocar un poquito ese tema, bueno, en dos dientes, una, si ya había sufrido, tanto en lo físico como en lo mental, algo tan fuerte como lo que acabas de vivir, ¿no?, dentro de tu trayectoria como, como atleta, Y la otra es, claramente, digo, va a ser tal vez una pregunta un poco obvia, ¿no?, decir, ¿te quedó, más que de la experiencia del hexatlón, esta situación, ¿no?, de la lesión y demás, pero más allá del obvio, o sea, si realmente hay algo en ti que modifica al Andrea Nerio ahora, ¿no?, después del hexatlón, de pensar las cosas, de valorarlas, no sé, en cualquier ámbito. Pues, fíjate que, y es lo mismo que me preguntaban allá, o que te decían como que antes de que empezara la temporada, que ahí tú te ibas a conocer, que tú ibas a saber quién realmente eras por la situación en la que te pone la competencia, que, más que nada, yo sé que es una prueba física, que son competencias físicas, pero yo creo que el desafío más grande es la mente. Entonces, este, yo creo que tanto el hexatlón como mi lesión simplemente, este, me hace como verificar la persona que soy y, o sea, me demuestra que sí soy esa mujer fuerte, esa mujer que no se deja rendir, esa mujer que le echa ganas y que siempre ve para adelante y que nunca va a dejar que ninguna situación ni esa, ni cualquiera que venga en un futuro me vaya a derrumbar, simplemente me va a hacer más fuerte. Entonces, más que cambiarme, no, simplemente como que me aportó más, más de lo que yo ya tengo para complementarme a mí. O sea, pero sí, o sea, hablando, por ejemplo, este, de así específicamente la lesión, sí, soy chiquita y de edad, pues, y sí me queda mucho por recorrer y sí tengo esa fuerza para recuperarme, pero por lo mismo que tengo esa edad corta, pues, tampoco voy a ir por la vida así como que arriesgando mi físico, este, porque por la edad que tengo, o sea, no quisiera como ya cuando tenga unos, o sea, en un futuro unos 40, 50 años, que, o sea, que cosas que haya hecho ahorita me vayan a afectar de tal grado en esa edad que ya no pueda hacer muchas cosas. Entonces, hablando de este tema, no voy a dejar de hacer lo que me gusta, que es el deporte, que son, o sea, todas esas cosas físicas, pero sí tomar un poquito más de conciencia de que, ok, o sea, éntrale, pero fíjate bien. Con cuidado, ¿no? Con cuidados, ajá, con cuidado, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, retomando un poquito lo de tu estancia en Hexatlón, del tiempo que estuviste ahí adentro, ¿a quién viste como el rival más fuerte? Tu gente, llevas una amistad muy bonita, ¿qué crees o quiénes crees que puedan llegar hasta el final de esta temporada? Este, pues, fíjate que rivales fuertes, o más bien, yo no pienso que alguien sea un rival débil, o sea, como te digo, y en mi entrevista antes de ir a las arenas de Hexatlón, yo decía que no hay rival débil, o sea, yo no veía a nadie para abajo, ni tampoco para arriba, todas las veía al frente. Todos y todas, por algo estamos ahí, físicamente, todos hablando, pues, o sea, pasamos el circuito muy bien, o sea, yo creo que todos somos muy buenos contrincantes. Pues, Nicole era la que, la que más a mí me costó, bueno, ganarle, pues, porque tiene muy buena puntería, Niki, este, y ella me hacía como llegar a la puntería a matar, o sea, en el circuito sí todo rápido, pero llegar a la puntería y concentrarme bien. Pala, o sea, guau, también, o sea, es que todas ellas, la verdad, Pala, Niki, Ani, Nati, Vivi, o sea, son, la verdad, muy buenas rivales, o sea, me hacían mucho como que explotarme. Y, ¿a quién me llevo? Todos, o sea, los 12 que llegamos son los 12 con los que me fui, este, cada uno de ellos se lleva un cachito de mi corazón, pero, este, vaquero era el que más como estaba ahí conmigo, o sea, incluso si una ropa se me veía mal, me decía, Bey, cámbiate, o sea, era como un papá para mí, era un mentor, o sea, no comía, o veía que no comía y me agarraba una barrita. Sí, sí lo llegué a apreciar mucho, este, lloró conmigo cuando me fui, no, me pesó mucho, me pesó mucho irme porque sí hice muy, un muy buen lazo con él, este, también, o sea, Gaba, 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 de hecho, cuando fue la eliminación, porque yo, yo tuve la eliminación con Gaba, al final, afuera de cámaras y todo, me dio esta pulserita. Ok. Entonces, si mi chiqui me está viendo, te quiero mucho, o sea, neta, muy buenas amistades, Martín, o sea, una persona de lo más noble, este, y el campeón de Hexatlón, quinta temporada, sin ninguna duda, te puedo decir que está pintado de azul, sin ninguna duda. Ok, ves al equipo mucho más fuerte. Está muy fuerte, este, hay muchos, o sea, todos los competidores ahí son fuertes, o sea, son muy, son muy fuertes, son muy buenos rivales y son de cuidado. Más allá de la lesión, porque digo, obviamente, preguntándote esto vas a decir, la lesión, o más allá de la lesión, ¿hay algo que hubieras cambiado en tu estadía allá, en las unas del Hexatlón? No, y fíjate que tampoco mi lesión, o sea, porque como te digo, hay un plan para esto y, este, entonces, yo no cambiaría absolutamente nada, porque todo eso que me pasó, o todo eso que me ha pasado, me conforma a la persona que soy, también mi lesión, también lo malo, este, entonces, la verdad, yo no hubiera cambiado nada, nada, porque, porque todo es una enseñanza, todo es un aprendizaje, entonces, no me arrepiento nada de lo que haya hecho, y no cambiaría absolutamente nada. Perfecto, pues, bueno, ahorita ya hablamos de un gran enero del pasado, bueno, de la que estuvo en Hexatlón, pero nos interesa también muchísimo saber qué va a venir contigo, cuáles son tus proyectos personales, qué tienes en mente, qué te gustaría hacer, qué continúa contigo. Pues, lo que continúa conmigo ahorita, obviamente, es recuperarme primero, claro, que nada, es recuperarme de mi lesión, meterle fortalecimiento, este, seguir entrenando, hacerme más fuerte físicamente, para, en un futuro, pues, regresar, porque yo sé que tengo las puertas abiertas allá, entonces, hacerme más fuerte, para regresar con esa fuerza duplicada. Proyectos personales, aparte de eso, este, pues, regresar al atletismo, regresar a competir, a estudiar también, porque, pues, como me fui, tuve que tener mi semestre en pauta, entonces, retomar mis estudios, y, en un futuro, pues, claro, irme de intercambio, como lo dije en mi entrevista pasada, este, como estudio ingeniería biomédica, pues, me gustaría ser pionera, aquí en México, de abrir una bolsa de trabajo, y en un medio intercambio, no, a Europa, que es donde más, más bolsa de trabajo hay en lo que estudio, entonces, y eso ya es un poquito más a futuro. Sí, pero ahorita, disfrutar cada momento, tampoco, o sea, sí ocuparme de lo que voy a hacer, pero no preocuparme al grado de que no disfrute lo que estoy haciendo ahorita, no disfrute, o sea, mi rehabilitación, mi todos mis procesos, entonces, este, pues, viviendo el día a día, la verdad. Perfecto, perfecto, Andrea, pues, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, por abrirnos la oportunidad de saber cómo estás, porque, de verdad, todos estamos muy preocupados por saber de ti, de tu salud, por supuesto que este espacio queda abierto para ti, para lo que quieras, en el momento que quieras, nos quieras brindar una noticia, una exclusiva, oye, va, aquí están los micrófonos de Club MX para ti, Andrea. Muchísimas gracias. No, a ti, y pues, ya lo saben, muchachos, nada más, Andrea, si por favor nos puedes dar tus redes sociales para que toda la gente corra en este preciso momento para seguirte. Ah, sí, claro, bueno, mi Instagram, y en todos los lugares, me tengo como Andrea Nerio, así pegadito. Perfecto, así, así de fácil. Así de fácil, sin ningún punto, sin ninguna coma, sin ningún jombra. Perfecto, ya está, pues, muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos en una entrevista exclusiva más, Exatlón, sigan al pendiente de Club MX. Y por supuesto, también de todas las redes sociales, saben que aquí les tenemos contenido exclusivo, y mucho más tendremos más adelante, supuesto, de nuestra queridísima Andrea Nerio. Gracias.